Tranquila. ¿Valdrá la pena haber arriesgado todo por esto? ¿Esto? Es lo que queríamos, ¿no? Si no pega. Claro que va a pegar. Bueno, pues... ¿Abrir? Pues sí. Presidente. Por favor. Magnífico lugar. Muchas gracias. Al archivo muerto. Ya ves, amor. Te dije que sí iba a pegar. Saber lo que uno quiere tiene sentido. Brandi Presidente. Evita el exceso.